Hello amigos, bienvenidos un día más a Wendy Recetas, vamos a preparar este delicioso pastel para Pascuas. Para el bizcocho vamos a utilizar aceite, huevos, polvo para hornear, vainilla, harina, azúcar blanca y leche. Comenzaremos mezclando el polvo para hornear junto con la harina, vamos a mezclar, esto vamos a pasarlo por un colador para poder cernir muy bien la harina y así vamos a tener más suavidad y más esponjosidad en nuestro bizcocho. También evitaremos estos grumitos que se le hace a la harina, vamos a reservar nuestros ingredientes secos. En otro recipiente vamos a colocar los huevos y vamos a batir a velocidad baja por unos minutitos hasta que esté un poco espumoso los huevitos. Luego que ya están espumosos le vamos a agregar el azúcar poco a poco. Es importante que coloquemos el azúcar poco a poco para que se pueda integrar bien con los huevos. Vamos a terminar de batir y vamos a dejar que se espume un poco. Cuando se ve como que se ha aclarado un poco los huevitos vamos a colocar la vainilla y también el aceite. El aceite también lo vamos a agregar poco a poco y vamos a seguir batiendo hasta tener una mezcla un poco espumosa. Ya cuando la vemos de esta manera vamos a agregar la harina y la leche. Vamos a ir intercalando harina y leche hasta acabar los ingredientes. Pero es importante comenzar con harina y terminar con harina. De esta manera nos debe quedar nuestra mezcla es un poco homogénea. Vamos a mezclar con una espátula para raspar los bordes y para integrar algún ingrediente que quedó sin mezclar en el fondo de nuestro recipiente. Vamos a colocar la mezcla en un molde que sea de 6 pulgadas por 5 de alto. Vamos a engrasarlo y a colocarle papel encerado en el fondo para evitar que se pegue. Vamos a colocar la mezcla completamente y vamos a llevar a hornear a 170 grados centígrados por unos 50 minutos. Vas a saber que está listo cuando se vea así doradito y introduces un palillo y este tiene que salir totalmente seco sin nada de masa. Vamos a dejar enfriar en una rejilla por unos 5 minutos antes de desmoldar. Luego que ha pasado este tiempo vamos a pasar una espátula o un cuchillo por los bordes para despegarlo mejor. Y vamos a desmoldar para dejar enfriar totalmente. Para decorar yo voy a batir crema chantillyín, solamente una taza para este tamaño de bizcocho que voy a hacer. Vamos a batir muy bien nuestra crema chantillyín que debe estar bien fría y también las aspas de la batidora para que monte perfectamente y haga picos firmes para poder decorar. Vamos a quitar la pancita de nuestro bizcocho para nivelar el bizcocho para que a la hora de decorar quede todo parejito. Y vean como se ve la miga por dentro, súper esponjocita y suavecita. Yo lo voy a dividir en tres partes pero solamente lo puedes dividir en dos partes si quieres tener más bizcocho que relleno. Voy a colocarlo en un plato para decorarlo y le voy a colocar mermelada de piña pero tú le puedes colocar dulce de leche, de fresa, del sabor que más te guste o lo puedes rellenar también de chantillyín. Vamos a ir colocando nuestras bases de bizcocho y vamos a montar dos rellenos porque yo lo dividí en tres partes. Una vez que ya está de esta manera le voy a colocar una capa, recoge migajas para recoger todas esas boronas que tiene el bizcocho. Y a la hora de decorar, de hacer la decoración final no se va a ver todas esas boronas ahí todas feitas. Así que por eso es muy importante ponerle la capa, recoge migajas para atrapar todas esas migajitas. Ya que hemos hecho la parte de la capa, recoge migajas vamos a agregar ya la decoración final. Le voy a agregar suficiente crema en la parte de arriba y voy a ir esparciendo con una espátula para nivelar un poco. No quiero que esta decoración me quede perfecta porque le voy a hacer un diseño con la espátula para simular los cabellitos del conejito. Vamos a emparejar lo que podamos que no quede perfecto pero que quede ahí más o menos. A la vez también le voy a ir retirando el exceso de crema y tapando esos huequitos que se despegaron a la hora de estar retirando. Ya cuando está de esta manera vamos a limpiar el borde del plato para empezar a hacer el diseño con la misma espátula que emparejamos. Nos vamos a ir tocando con la punta de la espátula para ir haciendo un diseñito así como copitos, pequeños copitos. Vamos a hacer esto por todo el pastel para hacer este efecto como si fueran los cabellitos de nuestro conejito de pascua. Para hacerle la colita yo le voy a colocar una buena porción de crema chantilly y le voy a tratar de dar la forma circular con la espátula. Y también le voy a hacer el mismo efecto con la espátula tocándolo para que se vean los pelitos. Bueno, también le voy a agregar estas orejitas que yo misma realicé para que se vea más bonito los ojitos y también una naricita para simular nuestro conejito. O también este diseño lo puedes realizar con fondant o lo puedes imprimir y se ve más bonito. Esto todo yo lo realicé a mano y siento que me quedaron muy bonitas las orejitas y este es el resultado final de este bellísimo pastel para celebrar estas pascuas. Y te voy a mostrar cómo se ve una buena rebanada por la parte de adentro, claro, para que veas todas esas capitas de bizcocho, de mermelada, de la chantilly. Y de verdad que a los niños les encantó este conejito, les pareció súper tierno y la verdad que este bizcocho quedó súper suavecito, húmedo y delicioso. Así que amigos, si les ha gustado esta receta, por favor, los invito a seguirme para más contenido. Los invito a suscribirse, a compartir y que me regalen un like si es que les ha gustado este vídeo. Nos vemos en una próxima receta. Bye! Bye!